¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí con... Assassin's Creed... Bueno, la última vez que intentamos hacer una misión un par de veces, salió un poco rana y demás... No está mal la cosa, ¿vale? He pagado una pequeña... Recompensa para que estos dos tipos dejen de seguirnos porque llevaba ya con nivel 3 He estado limpiando un poquito el mapa Hicimos esta zona, he limpiado esta de aquí, esta de aquí Que son campamentos chiquitillos, esta por aquí y esta por aquí, ¿vale? Te cargas a tres tíos, coges un cofre y listo, sin más Entonces, vamos a la buena, a la que nos interesa A quemar los suministros y a robar el tesoro Y ya de paso, vamos a hacer la misión Ojito, ojito cuidado, sin liarla despacito, con calma Que no quiero líos Ah, por cierto, por cierto, cosas importantes O pequeños cambios más bien Bueno, en el barco he mejorado poca cosa No sé si mejora un poco de aquí, uno de allá, de tal Ah, no, no se me ha quedado grabado, claro, por eso sería tonta madera Bueno, no sé por qué no se me ha guardado Ya lo mejoraremos, entonces Cuando llegue el momento Las habilidades las he cambiado, ¿vale? Me he quitado rollo de las flechas y demás Porque realmente no llegaba a darles una utilidad Me he dejado esta porque es la que el arco nos da como más daño Entonces, bueno, pues la he dejado y sin más Entonces Eh, ¿qué más tenemos? Me he puesto fuego, ¿vale? Me he puesto una de fuego y una de maestría de fuego Para hacerles un poquito más de daño y demás El resto lo he dejado todo igual Me he subido una... Una de curación Y poco más No me deja subir más hasta el nivel 5 de lanza Con lo cual, seguimos Me he fijado en el mapa también A ver si lo... Si no se ha movido, se ha ido Efectivamente, la parte de abajo del todo Tenemos a una muchacha del culto Que nos da unos pantacas bastante buenos Porque recupera el 2% Del daño infligido como salud O sea, si yo pego... 20 Pues tú ponle que... 4 o 8 de vida me devuelvan Que eso, oye, pues ni tan mal, ¿no? Vamos a ver Entonces Vamos aquí arriba Mi caballo anda por ahí perdido Vamos a ver, despacito, ¿vale? Eso es, Casandra Eso es Con cuidadito De hecho, vamos a agacharnos Mira, vamos a llevarnos esto para empezar Eso, por otro lado Vale, vale, vale ¡Con calma! Esa es la buena Sé que se puede Lanzar esto, tío Pero no me digas cómo Ah, vale, espera ¡Ay! Esa es la buena Y así no me quemo tanto Venga, vale Bueno Me he metido Oh, pues me he quemado Que guay Bueno, cambiamos esto Que era la misión principal Que veníamos a hacer aquí Y luego tenemos la secundaria, ¿no? Que me queda robar un tesoro Bueno, a este crack Uf, chaval No nos lo podemos cargar Pero bueno Vamos a intentar Vale, de una Le hacemos criticazo Y se acabó El crack Vale, ahora subimos por aquí Y vamos a la otra casita, ¿vale? Importante que no nos vean Ahí hay dos tíos Vamos a cargar a este de fuera Eso es Esa es la buena Vale, vamos a seguir Por aquí fuera No hay nadie más, ¿no? Venga, perfecto Está ahí abajo Lo que necesitamos Correctamente ahí dentro No, 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 no Uf, chaval Qué pirada de olla Qué piradita de olla A ver Venga, fuera Escudo A ver Tú Para allá Dale, crack Vale Quitamos el escudo Y empezamos a caldear el ambiente Espero que no se queme todo esto mucho A ver, a ver, a ver, a ver Esa es la buena Uf, cómo le baja la vida El chaval con el fuego Vale ¿Veis? Ala, ni tan mal El fuegote es tu amigote Ok Eh ¿Quién eres, loco? Tú eres uno de la calle Madre mía A ver, crack Bueno, verás Estos dos paqueras Uno Dos Creo que os reviento No hace falta ni que os quite Pero bueno Señora, pero bueno Vale Ya empiezan a venir Todo, todo Cristo aquí ¿Sabes? Es que no la quiero Es que no Mira que no les quiero hacer ¿Qué haces? Tomándote ¿Qué? ¿Una pezoncita? ¿Para qué? Si te va a bajar la vida del tirón Mira Ala, ¿ha visto? Y hasta aquí El guardaespaldas número uno Eh A ver ¿Dónde tenemos? Es abajo Es abajo Es abajo Es abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Ahora aquí abajo La buena Por aquí abajo La buena Eso es Eso es Venga Ya está Listo Ahora sí Así sí ¿Ves? Es que cuando Cuando vengo inspirado Vengo inspirado Bueno, tengo una misión Para entregar ahí Porque ando haciendo Misiones también Para conseguir Sobre todo Pasta De De estas secundarias Y creo que ese Si no me equivoco Es una que me hacía Entregarle Bueno Un político Se emborrachó demasiado Y escribió una carta de amor Pues eso A su amada ¿Qué ocurre? Pues lo de siempre Que el muchacho Pues a ver Tiene una mujer Y a su mujer No le escribió Esa carta de amor Entonces Nos ha pedido Que la recuperemos Ya la hemos recuperado Que básicamente Ha sido asesinando A la pobre muchacha Le dije Dame la carta Dijo No, es mía Te asesino Y empezó No me asesino Y empezó a correr Por dos lados ¿Sabes? Y la cosa Acabó en tragedia La asesine No me gusta decirlo así En alto No me suena bien Pero Son cosas que pasan Bueno A ver Casando ahí Ah no Esta es la misión principal Venga Ni tan mal Ya hemos hecho el cambio De todas las moneditas ¿Qué vas a hacer con ellos ahora? Tirarlos a un pozo Ah Parece que ha llegado el oficial A ver Ah Hay que elegir ¿No? Lamento el retraso Hay indicios De un intento De manipulación De los votos ¿Este tío? Pues tiene que haberlo hecho Los ostraca Fueron contados El pueblo Ha hablado Y Anaxagoras Será exiliado Vale El tío ese que Tienes prisa A la amistad Pero sé firme Y constante En ella Luego Ahora que Anaxagoras Se va de Atenas Todo será Más difícil Era mi amigo Pero lo era Aún más De Pericles Es raro Que no haya venido Hoy A defenderlo ¿Quién eres? Pregunta a cualquiera Y te dirá Que es Sócrates Pero Eso es decir Nada Nuestros actos Son los que nos definen Y toda acción Tiene su gozo Y su precio Dicho esto Pues ¿Quién eres tú? Soy Casandra Aún así No siento que te conozca Tal vez pueda hacerlo De un modo diferente ¿Quieres conocerme? El saber Es el bien Más perciado ¿No estás de acuerdo? Eh... A mí dame la pasta No se me paga en saber Ah Entonces tu motor Es la riqueza A mí dame pasta La gente solo necesita Dragmas Algunos necesitan Menos de lo que creen Y otros lo arriesgan Todos Solo por sobrevivir Pareces alguien capaz De todo Si lo crees necesario Tal vez por dragmas Tal vez por cumplir Tus propias metas Hay mucha gente así Imagino que es curiosidad ¿Cómo no serlo? Si tú eres el motivo Por el que mi amigo Debe abandonar Su único hogar Yo no hice nada A mí no cuesta historia Te has equivocado conmigo ¿Dices que me he equivocado contigo? Conocerse a uno mismo Es la felicidad mayor Aunque supiese quién amañó la votación No te lo diría Otra vez Nunca dije que nadie amañara nada Sócrates Estás aquí Aquí estoy Llegas tarde Te están esperando Quería saber el destino de mi amigo Y lo hice Diles que voy ahora Parece que nuestra conversación termina aquí Aunque deseo que no sea la última ¿Cómo saberlo? Es posible Bueno A ver Al hacer el rollo De plan matanza Ha estado claro De De que se estaba visto Que estaba la cosa amañada Pero bueno Podemos haber hecho más silencioso ¿Qué se le va a hacer? No soy muy sigiloso en este juego ¿Qué vamos a hacerle? Vamos a mejorar ¿Qué vamos a mejorar? A ver La espada a nivel 19 De una Esa buena Esa buena Vale Las dagas no estarían mal Pero vamos a dejar así como están El arco A ver Me puse esta prenda Porque da más 7 y más 18% de protección Con lo cual me quitan bastante menos Y de momento lo vamos a dejar así Daño por veneno no me interesa Esta sí me interesa Daño por combate Más 4% de salud Y resistencia cuerpo a cuerpo Recupera 20% de salud Al morir Dos minutos de reacción Pero eso cuando lo tengamos todo Conjunto inmortalité Inmortalité Vamos a subir el arco Venga El arco que al final y al cabo siempre utilizo Aunque sea un poco Y tenemos las espadas Tal De momento lo vamos a dejar ahí Gracias por venir Tal cual Ya seguiremos mejorando Tampoco quiero entretenerme mucho ahora Bueno Dado que le hemos liado un poco con las votaciones Porque no hemos ido en plan Sigiloso Y al final Nos han descubierto Pues la cosa no ha ido muy bien para el colega Pero no pasa nada Yo ahora me vengo por aquí Que tenemos unas cajitas fantásticas Vale Ay No voy a permitir que me descubras Crack Ojo Que no le he matado Ay Golpes fuertes Cassandra Espera que subo Ya me han descubierto Ya vienen todos para acá Es que no No puedo destrozar a uno Con calma Ojo Ojo Menudo redondo Loco A ver Vale Es un escudo que no te puedo quitar A ver Vamos Vamos a jugar con fuego ¿Vale? Crack Porque me estás poniendo muy nervioso Madre mía Niño Vale La cosa se está empezando a complicar Va a venir aquí Lo cristo Vale Ni tan mal Caramellar coquita más con esto Bueno a ver Esto se está complicando Creo que nos vamos ahí A ver ¿Dónde está la siguiente misión? Que si no me voy a entretener aquí Con 200.000 personas Si no me interesa Tampoco demasiado Vale Tras emborracharse Vale Vamos a entregar la misión De la carta que os comenté Vamos hijo Recógeme por el camino Que nos vamos de aquí Que son muchos Y nos entretenemos demasiado Vámonos 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 A ver 150 metros Entregamos la misión Y nos vamos a buscar A que tengamos que buscar Para seguir hablando con ellos Esa es la buena Venga Ya está Venga Trepamos un poquito Y llegamos Que por aquí el caballo va muy lento Nosotros atajamos bastante más rápido Con lo cual Ni tan mal va la cosa Venga Sube Cassandra Cassandra hija Sube Esa es la buena Cassandra Este se que se borrachó Ya te has encargado Ya no va a dar problemas Bien hecho amiga mía Toma Como agradecimiento Siempre termino Lo que empiezo Venga Perfecto Pues nos da unos Unos dragmillas Vamos a coger Esto que está aquí escondidito Tenemos cuatro Ojito eh Que nos persiguen cuatro Mercenario Niño Nivel cuatro Bu Bu Bueno Vamos a ver que tal va la cosa Siguiente misión Siguiente misión Quieto No marques cosas de marcar Este es el templo Para limpiar Estas zonas son para limpiar A ver Este es de Cleón A ver los apuros Que pasa por el pueblo de Atenas Cleón arriba Por el tío de Pericles Pidió a Cassandra Que luchara contra los espartanos Este es el de Cleón Debería poder De Esparta Vale Estos tres son de De Cleón Y este también Pero si nosotros No vamos a misiones Y nos vamos a Mi odisea A ver Todo ¿No? Odisea Mil metros Luego está el capítulo De las sombras ¿Y este dónde está exactamente El mapa De sacar a Fideas Su colega ¿Qué? ¿Qué? Bueno Pues vamos a ir a lo más cercano Que es Encargarnos a este Que mira Nos va a quitar Tres calaveras Asesinato Latrocinio Y latrocinio Esos son los crímenes Que hemos cometido ¿Sabes? Y tan mal Pues no vamos a cargar A este tío Y después vamos a hacer Estas cuatro de aquí Del tilón Venga Nos quitamos esa parte De encima Madre mía ¿Dónde está? Lojo Lojo Loco 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 A ver Un momento De frente De frente De frente Al barco Vale Tengo que ir al barco Para reunirme Con Fideas Con Fideas Fo Y toda esta parte ¿Por qué no? Ah Porque no la tengo Sincronizada Cambio de planes Vámonos al barco Venga Seguimos con las misiones principales Que me apetece avanzar Vale Pues estamos en el barco Tenemos al colega al lado Es que me apetece avanzar Ya en las misiones Un poquito Porque si no Me entretengo demasiado Así que vamos a darle Un puntito más a esto ¿Cuántos barcos? ¿Cuánta gente? Sí, ¿verdad? Venga Grande Pues venga Pulsamos Meditación ¡Ay! Que estoy meditando Como pasa el tiempo Como me gusta la cosa Porque tengo que llegar De noche Y ya está Aquí el colega Lo has logrado Ya me estaba Preocupando Te dije Que te sacaría De Atenas Así es Aún no está fuera ¿Eh? ¿Es de fiar Tu amigo? Ah, pues que no va a traicionar ¿No? Perder el tiempo Solo nos traerá problemas Vamos a serifos Mientras podamos Vale O sea que le has quitó Al colega Que el colega Le va a traicionar Y la vamos a liar Pardar Sin más Vamos a ver ¿Dónde tenemos que ir? Ah ¿Eh? ¿Ajá? ¿Ajé? ¿Dónde tenemos que ir Con este muchacho? Escolta Fridias Hasta la isla De serifos No quites el mapa ¿Y dónde está Serifos Loco? Aquí Serifos ¡Válame! ¡Menú viaje! Vámonos Que ya volveremos Chavales Viaje en barco Bueno Pues lo de siempre Si no ocurre nada Por el camino Interesante Ni lo pongo Si ocurre Pues nos daremos De leches De barco a barco Bueno Pues ya estamos Llegando aquí Hemos pasado Por una isla Por 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 esta isla La fragua De Festo Y han hecho Un comentario En plan De que dentro Es un volcán Y que dentro O bueno O la de Festo O esta de aquí Que era un volcán Me imagino que será esto de aquí Que es un volcán Y que dentro Se dice que hay una base secreta Lo que cuenta la gente Habrá que investigar En un momento dado Vale Ya estamos llegando A la zona Y vamos a Cuando en plena oscuridad Escuchamos a alguien Que cantaba Nuestros nombres La canción Era tan bella Que nos olvidamos De navegar No me dices Que viste las sirenas Me tancé Los oídos Para callar sus cánticos Pero Cuando fui a avisar A Garos Había desaparecido No podía ver Menudo historieto Te cuenta aquí El abuelo Cebolleta ¿Sabes? Bueno De momento Vamos a dejar aquí Al colega Ahí estamos Atracando ¿Cuánto me alegro De verte también Fidias? Y yo a ti Serás Como verás No he venido solo Ah, sí La heroína tan amable Que mencionaste En tu carta Solo quería salvar A Fidias Me alegra Haberle sacado vivo Y por tu heroicidad He encontrado Información Sobre un tal Brizón Que planea La temprana muerte De Fidias Espero que sepas Qué hacer Con esta pista Cargármelo Dale a Pericles Las gracias Y mi adiós Y ten cuidado Creo que hay Muchos atenienses En peligro Ni te lo imaginas Venga Vamos a ver Miembros del culto A ver Qué más miembros Del culto tenemos Algunos en blanco Aquí Venga Ojo A ver Qué me das Guanteletes De duro de guerra Ateniense Nueve de daño De caza Ocho de daño De habilidades De sobrecarga Todas las flechas Atraviesan escudos Madre mía Wow Increíble Bristo Venga Desvelamos ¿Quién eres Crack? Juro por mi vida Y por las que Les arrebataré A los demás Que no volveré A fallar a Cosmos Bueno Quitamos esto Vamos al mapa Al mapa Al mapa Al mapa A ver Podríamos ver Esto Pero lo voy a dejar Para después Por el mero hecho Haciendo amigos Corazón Corazón Vamos a volver Porque a la que Volvamos Vamos a pasar Por aquí Y me voy a cargar A la del culto Y a la que Nos cargamos La del culto Seguiremos con las Misiones De estos cracks Así De buenas Nos vamos aquí Nos vamos aquí A misiones Y nos dice Cassandra Pudo por fin Asistir al Simposio de Pericles Con lo cual El simposio de Pericles Estará aquí al lado ¿No? Míralo ¿Ves? Está aquí Hay que volver Sin más Así que venga Destino Caramedusa Ojo ballena Todo ensaltado Loco Menuda ballena ¿Habéis visto? Que cracks son Venga vamos Seguimos Es que Es que Menudo saltada La ballena Loco Bueno Estamos a punto De llegar Donde la 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 medusa Con la caramedusa 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 Bueno A ver Acercaos bien Acercaos bien Ahí Ahí Procurad No estrellaros Mientras Me voy ¿Eh? Venga Vamos al agua Un pequeño Chapuzón Vamos a subir Arriba Vamos a sacar A Icaro Y que nos cuente Cómo está el temario Para poder asesinarla Un poquito más Ahí quieta Saca a Icaro Icaro Vuela para arriba Panorámica completa Va Ahí lo tenemos Vale Un montón De soldados Tiene que haber algo Muy cerquita Pero no lo veo Ahí Vale Ok Vale Más en la muralla Soldados Soldados Quiero soldados Enséñame a los soldados Papi Ojo Templo de Posidón El rey de los mares No quiero que me vean aquí Créeme No es mi intención Que no Ojo Aquí no nos gustan Los mercenarios Vete ¿Qué hace payaso? Si no me has dicho eso A que te revienta Me gustaría no liarla ¿Eh? Venga Eso Eso es por payaso ¿Vale a un crítico? Esa es la buena Esa es la buena De los críticos Ahí estamos Bien escondiditos Jugamos con las columnas Eso es Eso es La columna es mi amiga Paso un poquito Para adelante Otro más Que ha caído Así me gustaría cargármelo Y luego ya prendo fuego A lo que es de prender fuego No No lo deja pulsado No lo deja pulsado No lo deja pulsado Vamos a saquear esto Vamos a saquear esto Venga Ahí Quémate De una Eso es Eso es Demoles donde más le duele Es un soldadete ¿Eh? Ojo Ojo que me va a pillar Ojo que me va a pillar No, no, no Uno más 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 Salta o algo Vaya por Dios Se acabó La discreción Dale, dale, dale ¿Qué haces? No, 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 no No te he sacado del juego Ahora por Dios Bueno, bueno, bueno ¿Qué decir? Se me ha Me ha tirado el juego ¿Vale? Y Y me he quedado un poquito pensando En que a ver Son muchos Tengo nivel 2 de cazar recompensas Van a venir Entonces se me ha ocurrido Una pequeña cosa Bueno, a ti Abrimoslo La brecha Esa es la buena Mira, veis Ya vienen por ahí Los cazar recompensas Entonces Se me ha ocurrido Una cosa Y es la de intentar Tirar Al Medusa este Donde sea Por un barranco Por lo que sea Que por cierto Está ahí dentro Me he acabado por dudar Eso no se enterarán ¿No? Hola Que me voy Crack Ojo que viene el otro Venga Sube que viene Sube que viene Sube que viene Ojo ¿Dónde estoy? Arriba Vale Se que siga dando vueltas Por allí Esa es la buena Me puedo llevar al campo Y tirarlo al agua Bueno, uno menos por ahí Vale Otra cosa Los suministros Venga ¿En serio? ¿Cassandra? Vale Esa es la buena ¡Cassandra! Esa es la buena Sí, sí, sí Voy a aparecer Sí, sí, sí Venga Vamos a empezar Que comience la batalla Lo ha dejado ahí Todo loco, ¿eh? A ver Crack Mira, tú me sé rodar Seguirme, chavales Seguirme Que comience el combate Te llevo cosas De llevar de aquí Mientras suben y vienen No, no, no Venid aquí Venid aquí Venid aquí conmigo Venid aquí conmigo Que vais a flipar No Para no Sube Venid aquí Esa es la buena Ven aquí Crack Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí A la crack Ojo Que me cae, ¿no? Oh, que no ha muerto ¿Por qué ha caído al agua? No me lo puedo creer No ha muerto Porque no ha caído al agua ¿What? Como bien que lo había hecho O sea, porque no ha caído en piedra Si llega a caer en piedra Hubiese muerto Es que estoy bajando Hombre Vamos Cara a cara Tú contra mí Toma por saco Pero, o sea Tú me das porque Te sale del higo Y punto, ¿no? Ojo La mercenaria No No, hombre ¿Por qué? La mercenaria Me cago en tu vida La mercenaria La mercenaria Ay, Dios mío Tengo que esconderme Vale Pues nada Ha dicho el juego Ahora te cierras Y se me ha cerrado ¿Sabes? No me ve el delante, ¿no? Bueno, pues como no me ve el delante Ni tan mal Ahora, venga Crack Que vamos a jugar una cosa Entre vosotros y yo Se llama Tú mueres, yo no ¿Vale? Vale Ahora Qué buena Qué lanzamiento Más bueno Hale un criticaso Mátale de una Uff, 14 mil Criticaso, criticaso Loco Si le he prendido fuego Sin querer Ya está Ya está aquí El cazarrecompensas Tonto de turno Pero hay que hacer En realidad Dios, Dios mío Hay que hacer los cazarrecompensas Macho Imagina porque Aparecen de repente Porque sí Y punto O sea, no Hay más historia A ti te aniquilo A ti también Ya está Hombre Pues claro Vale El tío está allí solo Esos están distraídos A ver Crack Necesito que vengas Detrás mía Vamos a ver Ahora Ven aquí Ven aquí Crack Ven crack Ven Yo creo que esto Yo creo que esto Es buen sitio Si, si, si Que hace Ya estamos Con el crack Tonto Ese por tonto Iba a tirar Pero Pero Es que ni Te has movido El sitio Crack A ver Si ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Es que ni Ni le muevo Loco A ver A ver Venimos aquí A ver Esa es la buena Esa es la buena Esa es la buena ¿Por qué esta gente Juega? No No, no Dale para el otro lado Tengo la estamina Justa para pasar el día Dios ¿Me he cargado Dos de una? Ojo Me la he cargado Que buena No me toquéis A tomar Por saco Ahora Vámonos Casandra Que buena Que buena Casandra Que buena Esa es Esa es Casandra Esa es Ojo Que esta aquí El colega No, 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 no Ni se te ocurra tocarme Vámonos de aquí Casandra Te suba la vida Casandra Vámonos Uff Uff Vale, vale, vale Ni tan mal Ni tan mal Ni tan mal No lo hemos cargado No se ni que me ha dado Vamos a mirarlo Ahora que estamos con toda la calma Bu Que me ha dado Esto me ha dado Esto lo vendemos Y esto también Todo lo que no sea raro Va afuera Venga Y maderita buena Uff Arquitos 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 De momento los dejamos A ver Nivel 19 Aquí lo tenemos Esto es lo que nos ha dado 9% de combate Y 2 de probabilidad de crítico Bueno Como es nivel 19 De momento no lo ponemos Porque es lo que más nos sube Daño a asesinato Adrenalina por asesinato 9% de daño por asesinato Acto, acto Que te mato Venga Un miembro del culto Menos Ya los tenemos aquí Todos en rojo Menos mal Niño Menos mal A ver Este que Que tiene información De este Uno menos Muy bien Ahí andamos Uff Vale Tengo al cazarrecompensas Allá abajo metido Que la verdad es que Puedo intentar cargármelo ¿No? Ya que está aquí Y lo hacemos de una Pero vamos a hacerlo bien Trepa más que él Corre, corre, corre Trepa más que él Venga Esa no buena Esa es la buena Venga Ponga las dos dagas No ¿A dónde vas? Ahora te pega un toque Y te mata Que grande eres Casandra Vale ¿Está cazarrecompensas Allá abajo? Ya no, ¿no? Y seguimos teniendo El pantalón saco Sí, ¿no? De una Capotas también No, pantalón, pantalón Sí, tenemos los tres Venga, perfecto Vale, pues nada Continuamos Con nuestras misiones De los quehaceres Aunque puedo venirme aquí Y ya ver toda la región Y tener acceso rápido Y luego ya nos venimos aquí Y nos vamos al simposio Y nos vamos al simposio Al simposio Vale, vamos a ir aquí Vamos a cruzar todo esto Con tanto mercenario Ya no es recomendable hacer estas misiones Lo mejor es que no me vean Aunque puedo A ver Ahora que son dos Venga, esa es la buena Otro combo de estos Que van a aparecer Como aparezcan los que hacen las recompensas Me las piro Mira, yo no voy a ganar Pero me voy a poner esto Pero que esto da Que esto da entre 60, ¿sabes? Voy a cambiar rápido las habilidades A veces le doy antes de tiempo Estás que ardes, ¿eh? Eso sí, me pones tibio, ¿eh? También te lo digo Venga, vamos a ello A ver Ya tenemos al tonto de turno al final ¿Pero qué te subes, casada? No entiendo esta Cúrate, cúrate, cúrate Bueno, ahora son dos A ver, tú y yo tenemos una revancha Crack Caral, sin tanta gente Esto es guay, ¿eh? Quieto, crack Quiero no acabar con él Venga, esa es la buena Quiero, voy a ir Vamos a ver, crack ¿Qué vas a correr? Ven aquí Vas a flipar Vamos, vamos Te he quitado Te he quitado un cuartito de vida Crack La que te oye, ¿eh? ¿Quieres jugar con fuego? Juguemos con fuego Venga, tú también te quemas Eres un cachondo Venga Esa es la buena Estás que ardes Venga, vamos Ya estamos Ya estamos Venga Esta vez te has librado, crack Pero volveré Ojo Mira, mira Mira, mira Qué lechazos me da Lechazos, ¿eh? Que no otra cosa Venga Eso pa' luego Y otro cazarrecompensas por aquí Venga, ni tan más Pues, ¿sabes qué? Os voy a robar Delante de vuestras narices Mira ¿Eh? Pa' que me suba mal a recompensarla Pa' mí Cerdos Asquerosos Venga, vamos pa' arriba Venga Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a llamar a Fobos Y vamos a correr por el campo Fobos, hijo Rescátanos En marcha En marcha, Fobos En marcha Bueno, pues no ha salido tan mal la cosa Como yo me esperaba, ¿vale? Hemos conseguido matar al medusa Hemos conseguido la recompensa Tenemos unos pantacas nuevos Otra pieza del set de colección Y ahora eso sí Vamos aquí a sincronizar Para poder hacer un viaje rápido Nos falta solo cargarnos Bueno, ¿de ahí realmente hemos hecho Hemos hecho todo? O es cosa mía ¿Qué nos falta? Robo Ah, un tesoro Ah, el tesoro que había adentro Vale, vale, vale Pues ya está En otro momento Paso, cojo el tesoro Y listo Sin más Están aquí los cazarrecompensas Que telita, ¿eh? Y como son más nivel que yo Pues tardo matarlos Pues como una vida y media Pero no pasa nada A ver, Cassandra, hija Tú eres muy de tirarte por los lados Ay, esa buena, Cassandra Qué bonito, ¿no? Pues ni tan mal No sé cuánto llevo exactamente Pero yo creo que debo de llevar Pues por el estilo de los 40 minutos Minuto arriba, minuto abajo Llevo a andar por ahí La verdad es que esta zona de Ática Es bastante amplia Hay un mogollón de misiones Así que nada Uh, tenemos otro meduso aquí al lado Brison, nivel 19 ¿Qué pieza nos das tú? Todas las flechas atraviesan escudos Bueno Bueno, vale O sea, en plan arquero Ok, McKay Muy bien Bueno, pues con este panorama Así de haber liquidado ya A 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas del culto Lo vamos a dejar Para el episodio que viene Nos iremos al simposio Ayudaremos a matar los atenienses Iremos ahí picoteando Un poquito de aquí y de allá Por cierto ¿A ti te podemos descubrir? No, ¿no? Vale, ¿puedes ahí información? Pues no sé de qué Y sin más Ya nos queda menos Para cargarnos al culto de Cosmos Espero que os haya gustado Adiós Chao, chao No ¡No!